Según lo que informaban es que se van a construir distintas terminales en distintas localidades, como así también se está pensando en la reactivación del ferrocarril de las provincias de Salta y Jujuy. Ministro, muy buenos días. ¿Qué detalles nos puede brindar de esta reunión? Hola, buenos días. Sí, efectivamente el señor gobernador estuvo ayer haciendo varias reuniones en Buenos Aires. Una de ellas fue con el ministro Meoni, que es el ministro de Transporte de la Nación. Ya se vería gestionando hace bastante la posibilidad de construcción de terminales. En una primera etapa eran dos, después nos dieron la posibilidad de que fueran tres. Tenemos más avanzada ya la de Tilcara, que es un proyecto que está concluido. Posteriormente también estamos avanzando fuertemente con la terminal de Humahuaca, que es algo muy sentido también para esa localidad, sacarla un poco del centro, para que el centro quede un poco más histórico, más peatonal, y tratar de hacer una terminal de calidad, de nivel, en la zona cerca de la colectora. Y también está saliendo la posibilidad de que se haga la terminal de Perico, así que bueno, esas son las tres terminales que originalmente se pidieron. Nos dijeron que al señor gobernador, ayer le confirmó, ya venían gestionándose hasta bastante. Pero bueno, ayer ya se quedó de acuerdo que en estos días ya se definirá cuando se hará el convenio marco para avanzar, y la posibilidad de que se financie estas tres terminales, como vos decías. Bien. En cuanto a la reactivación del ferrocarril, ¿cuándo iniciarían las obras? ¿Se hace firmado algún contrato con las empresas? No, mira, en realidad el tema del ferrocarril es así. La mayoría de las obras se hacían hasta la zona de... parte de Salta, de la zona de Pocito. Y el señor gobernador siempre insistió, viene insistiendo desde las gestiones anteriores también, la posibilidad de que se extienda por lo menos una primera estapa hasta Perico, para recuperar toda esa zona. Ayer, por lo que tengo entendido en las conversaciones que tuvo con el ministro, se daría el tramo Pocito-Perico, y se pidió la recuperación desde Perico a San Salvador de Jujuy. Y también el viejo anhelo del señor gobernador es que es recuperar el tren de San Salvador a Jujuy a La Quiaca, como ustedes saben, con esfuerzo propio, con mucho esfuerzo, se ha ido haciendo parte, pequeñas partes. Había la posibilidad de un crédito, y después, bueno, se cayó ese crédito. Y bueno, volvemos a insistir, el señor gobernador volvió a insistir con la posibilidad. En una primera etapa le dijeron que sí, que hay una posibilidad, que hay que estudiarlo. Así que bueno, estamos a la espera. Estas son conversaciones iniciales, son pedidos. Seguramente hasta Perico es más probable que salga, porque de hecho hay un ferrocarril a Perico con poca frecuencia, pero se mueve. Y se irá avanzando. Siempre la impronta del gobernador es recuperar el ferrocarril en Jujuy. Inclusive, en su momento había, se hablaba de una línea Abrapampa-Susques para después comunicarse hacia Chile. Eso también sé que se pidió. Pero bueno, esos son proyectos que llevan mucho tiempo, son proyectos a largo plazo. Así que esperemos que el de Jujuy y La Quiaca, que nosotros ya teníamos, como te digo, un anteproyecto, pueda ser realidad dentro de esta gestión. En cuanto al pedido de aumento de vuelos aerocomerciales, ¿se concedió esto? ¿Cuántos va a haber? No, mira, no sé. Yo sé que hasta las dos primeras, desde que se inició el primer vuelo, recuerden que el primer vuelo en el país fue a Jujuy. Hubo un vuelo semanal y ya a partir de esta semana había cuatro frecuencias semanales y en diciembre eran nueve. Lo que fue a pedir el señor gobernador es que traten de recuperar más vuelos durante este mes de noviembre. No sé qué, a fin de un pedido, no se olviden que eso a su vez pasa también por Aerolíneas, que es básicamente la línea de cabecera, y trataba de recuperar Fly Bondi, que en su momento también cubría Jujuy. Bueno, fue el pedido del señor gobernador. Veremos qué decisión toman después las empresas, ¿no? Hablando de vuelos, se había visto en algunas imágenes días atrás la inundación del aeropuerto Horacio Guzmán. ¿Vieron este tema? ¿Están trabajando? No, no, esa es una obra que se hizo por nación. No intervino el Ministerio de Infraestructura ni parte del gobierno provincial. Eso se contrató directamente oportunamente por nación. Seguramente esa obra estaba en garantía, así que ya tengo entendido inclusive que se reparó en el momento. Era una falla estructural que, bueno, se logró solucionar rápidamente, pero eso no tuvo intervención la provincia en esa obra. Bueno, chicos, entonces ahí contándonos el ministro algunos detalles de la reunión que mantuvo el señor gobernador con el ministro Meoni. Se van a aumentar también los vuelos aerocomerciales. La verdad que completísimo, Cristian, el informe. Agradecemos también al ministro la predisposición de poder conversar en vivo y cualquier información, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Cristian Mamoní con el móvil, dando a conocer al ministro de Infraestructura algunos detalles. Llamó por ahí la atención la gente, el anuncio ayer de este nuevo ramal, de Perico con Positos, con Salvador Maza, ahí en Salta. Así que, bueno, ahí recién brindaba algunos detalles el ministro de Infraestructura. Antes de la pausa, Nancy, voy a mandarlo...